El obispo evangélico de la Armada, René Ojeda Ullarzún, efectuará una oración por los oficiales que se graduan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hemos reunido en esta mañana para agradecer a Dios y solicitar su bendición sobre estos jóvenes oficiales de Guardia Marina y oficiales de mar, quienes han culminado con éxito su académica formación naval en esta Escuela de Héroes. Lectura de la Santa Palabra, Libro de Eclesiastés y de los Salmos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de amar y tiempo de morir. Enseñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Esta es palabra de Dios. Que esta Sagrada Escritura sea una refacción permanente de estos nuevos oficiales de Marina para que realicen un servicio de excelencia con sabiduría y prudencia, para cuando llegue la recalada final de todo su servicio en el mar, sean coronados con éxito y la satisfacción del deber cumplido. ¡Oremos! ¡Oremos! ¡Oremos, Señor, conceda tu protección y bendición al curso de Guardia Marina y Oficiales de Mar, Generación 2018! ¡Que tu sabiduría y protección les acompañe siempre! ¡Concede prudencia y cordura para cumplir los deberes y obligaciones que le demandarán! Y cada vez que enarbolen sus espadas, tengan siempre presente en cultivar sus virtudes y cualidades de los antecesores, para que de este modo puedan vivir y reflejar en su vocación de marino el legado del Capitán Pratt. Es lo que invoco a ti, soberano y único Dios, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea sobre todos los nuevos oficiales y todos los presentes. Amén. A continuación, el capellán de la Escuela Naval, Teniente Primero Servicio Religioso, Padre Marcelo Catrín Mora, procederá a la bendición de las espadas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Padre de bondad, te damos gracias por el término del periodo de formación de la Generación de Guardia Marina 2018 y por nuestros aspirantes oficiales de mar, que hoy egresan de nuestra escuela. Te damos gracias por la formación académica, física, moral, cultural, espiritual y marinería recibidas en esta casa de estudio, alma mater de la Armada de Chile. Te pedimos que en el signo de las espadas, hoy confiadas a ellos, se pueda manifestar la gracia de la excelencia profesional, dar la vida, si fuese necesario, en el cumplimiento del bebé. De igual manera, que estos jóvenes oficiales de Marina sean héroes en tiempos de paz, que con su buena conducta y actuar profesional, puedan ofrecer a la ciudadanía la novedad del legado de Prat y de los camaradas de la inmortal Corbeta. Ayúdales a actualizar en cada día de su servicio a la patria las gracias de las virtudes cardinales y teologales, para que con novedoso estilo naval puedan liderar los destinos de la institución, haciendo memoria del centurión romano, símbolo del uniformado creyente, que gracias a su fe en el Hijo de Dios, da buen ejemplo en su tarea de conducir, de liderar personas a sus órdenes, bendecimos sus espadas en el nombre de Dios. Bendice, Señor, en el signo de estas espadas, la confianza que la Armada y la Patria les entregan a estos nuevos oficiales de Marina para que ellos puedan realizar un servicio lleno de entusiasmo y alegría por el bien de la entrega. ¡A la bendición de las espadas! ¡A la bendición de las espadas! ¡A la bendición de las espadas! a estos nuevos oficiales de la Armada de Chile concedeles que siempre las porten con dignidad para la defensa de la justicia, valores y principios permanentes de la Nación. Oficiales, recibir las espadas bendecidas, desean de manejar en la propia defensa por el amparo de la ley y del orden establecido. Constituyan ellas siempre la vital seguridad de la patria, el resguardo de la soberanía y de la tranquilidad ciudadana. Virgen Santa del Tardeno, Estrella de los Mares y Faro de nuestros Marinos, cuida de la vocación de amor y servicio que estos nuevos oficiales hoy comienzan a vivir con la bendición y entrega de sus espadas. ¡Que no se desenvaine vuestra espada sin razón! ¡Ni se envaine sin honor! ¡Gracias a que os digne conceder el Padre que vive y reina con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos! A la Reina de Chile, la Virgen del Carmen, Estela Maris de los Marinos, le pedimos que acompañe las simladuras y las nuevas exigencias marineras en el buque Escuela Esmeralda de estos nuevos oficiales y que extienda su manto protector sobre la Armada y nuestra gloriosa Escuela Naval. ¡Amén! Que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¡Amén! ¡Los odios! ¡Los odios! ¡Los odios! ¡Los odios! ¡Hijo y Espíritu Santo! ¡Los odios!